¿Qué es la ecuación iónica del proceso? Son, concretamente, 80 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio. Bueno, puesto que tenemos dos reactivos, dos disoluciones distintas, lo más probable es que uno de los dos esté en exceso frente al otro. Es como mucha casualidad que nos den dos disoluciones de concentraciones diferentes y justo haya los moles exactos que tienen que reaccionar según la estequiometría de la ecuación. Entonces, tenemos que determinar, antes de saber el valor de CO2 obtenido, cuál de los dos reactivos es el limitante. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Bueno, por ejemplo, si partimos del oxalato, podemos ver qué cantidad de oxalato tenemos inicialmente y qué cantidad de oxalato sería necesaria para reaccionar con todo el permanganato. Compararemos estos valores y deduciremos. Por tanto, primero vamos a calcular la cantidad real de la cantidad real de oxalato. Es decir, simplemente haremos 100 mililitros de C2 o 4,2 menos, sabiendo que en 1.000 mililitros, es decir, en 1 litro, hay 0,05 moles. Con lo cual, nos quedan 0,005 moles de C2 o 2 o 4,2 menos, es la cantidad real que tenemos. Ahora vamos a ver el cálculo de la cantidad teórica o de la necesaria para reaccionar con la totalidad del permanganato. Bueno, cálculo de la cantidad teórica para reaccionar con todo el permanganato. Pues, para hacer este cálculo, lo que partiremos es de la disolución de permanganato, no de la de oxalato. Por tanto, diremos 200 mililitros de permanganato sabiendo que en 1.000 mililitros hay 0,15 moles y según la ecuación química ajustada, tendremos que 2 moles de permanganato reaccionan con 5 moles de oxalato. Es decir, 2 moles de MnO4- aquí he puesto potásico y no es potásico. Eso lo sé. Vale, 2 moles de permanganato reaccionan con 5 moles de oxalato. Esto nos da un valor en moles teóricos de 0,075. Como vemos, el valor teórico, el valor que necesitaríamos para consumir completamente el permanganato es muy superior al valor real que tenemos de oxalato. Por tanto, quiere decir que el oxalato es el reactivo limitante porque no nos basta el oxalato que tenemos, nos está limitando la reacción. Entonces, este de aquí sería el limitante y será de este valor de aquí, bueno, de este reactivo de aquí del que partiremos para determinar la cantidad de CO2 obtenida, siempre del limitante. Entonces, haremos lo siguiente. Partiremos ya de aquí 100 mililitros de C2O4- Sabiendo que, sabiendo que 1000 mililitros son un litro Bueno, podemos poner directamente la cantidad de moles, no es necesario pasar por el litro Sabiendo que 1000 mililitros contienen 0,05 moles de oxalato y que según la ecuación química ajustada tenemos que 5 moles de oxalato producen 10 moles de CO2 Por tanto, 5 moles de C2O4- producen 10 moles de CO2 Esto da un valor de 0,01 moles de CO2 Puesto que nos piden ahora que demos el volumen de CO2 obtenido en estas condiciones Una vez que tenemos los moles, y sabiendo esto, vamos a aplicar la ley de los gases ideales P por V Igual a NRT La presión será 800 milímetros de mercurio entre 760 para pasarlo a atmósferas Nos dará 1,05 El volumen, no lo sabemos Los moles, 0,01 La R, cuando ponemos la presión en atmósferas, la temperatura en Kelvin, el volumen en litros es 0,082 Atmósferas, Kelvin Atmósferas, litro Y la temperatura es de 80 grados centígrados Es decir, de 353,15 grados Kelvin Así, aplicando la fórmula, simplemente nos quedará Que el volumen es igual a 0,01 por 353,15 por 0,082 partido 1,05 Que nos da un volumen de 0,276 litros de CO2 Bueno, debemos realizar un último cálculo Que es la cantidad de reactivo en exceso que sobra Ya hemos visto antes que el reactivo limitante es el oxalato Por tanto, vamos a calcular qué cantidad de permanganato sobra Para ello, lo primero que tenemos que hacer Es determinar la cantidad de permanganato que tenemos inicialmente Antes de mezclar ambas reacciones Así, partiremos de los 200 mililitros de disolución Y diremos 200 mililitros de permanganato Sabiendo que mil mililitros Son 0, o contienen 0,15 moles Que nos da 0,03 moles de permanganato Bien, estos son los moles iniciales Es la cantidad inicial Ahora vamos a calcular la cantidad de permanganato Que efectivamente reacciona con esta cantidad de oxalato Por tanto, vamos a partir ahora De la disolución de oxalato Y diremos que 100 mililitros De C2O4, 2 menos Sabiendo que mil mililitros Contienen 0,05 moles Y que 5 moles de oxalato Reaccionan para dar 2 moles de permanganato O bueno, reaccionan con 2 moles de permanganato Por lo que pondremos 5 moles de C2O4, 2 menos Reaccionan con 2 moles de K2O4, 2 menos Y esto nos da un valor de permanganato Que ha reaccionado de 0,002 Esto es la cantidad que reacciona Por tanto, es lógico Que la cantidad que sobra Es la inicial menos la que ha reaccionado Entonces, la cantidad Que sobra La cantidad en exceso Será igual a la inicial 0,03 Menos la cantidad Que ha desaparecido por reacción 0,002 Y esto nos da un valor Sobrante de 0,028 Moles De Que manía Compone el potasio De 0,028 moles De permanganato No de permanganato potásico Muy bien Y ya hemos calculado El último apartado De nuestro ejercicio Por tanto, es el Fará Quarese Por tanto, al mero Arran Debe Gracias por ver el video.